de hoy vamos a hablar en esta programación sobre el concurso de cacao de excelencia ecuador muy bien bienvenidos y bienvenidas nuestros amigos ya lo pueden observar a nuestro invitado vamos a conocer a nuestro invitado el día de hoy teníamos planificado en vía online llevar una transmisión para conocer un poco más sobre las actividades que se desarrolla también por parte de ANECACAO la asociación nacional de exportadores industriales de cacao del ecuador ANECACAO hace la extensiva la invitación a usted y a su medio de comunicación a ser parte de este evento que lleva adelante el día de ayer se desarrolló una rueda de prensa y hoy vamos a conocer un poco más sobre este concurso vamos a ver si nos escucha nuestro invitado se trata exactamente de el vicepresidente de ANECACAO está con nosotros ya en vivo y en directo gracias por acompañarnos a gonzalo martinecti no sé si está bien pronunciado el nombre ya nos estará corrigiendo es un joven empresario de la provincia de los ríos con experiencia en desarrollo de negocios planificación y ejecución de proyectos actualmente dedicado a la gerencia de una empresa exportadora de cacao le vamos a dar la bienvenida gonzalo cómo está hola cómo está muy buenas tardes me escuchan perfecto estamos ahí bien con el audio perfecto muchísimas gracias por la invitación ante todo como me presentaste anteriormente mi nombre es gonzalo martinecti soy vicepresidente de ANECACAO la asociación de exportadores de cacao del ecuador además cuando vengo de una familia productora de cacao somos agricultores de generaciones trabajamos en la provincia de los ríos y muy contento ahora de poder servir en lo que es el agro ecuatoriano y sobre todo en el sector del cacao tero que es lo que yo he crecido me apasiona y lo que he hecho toda mi vida como dijiste anteriormente el objetivo de esta reunión es para darla a conocer a todos ustedes sobre lo que estamos haciendo como ANECACAO en este momento lo que hemos creado ahora es un concurso que es el concurso de cacao de excelencia versión de ecuador es la primera edición que hacemos perdón que pasan los aviones cerca acá es la primera edición que hacemos en ANECACAO de este concurso este concurso es algo en lo que nos hemos esforzado bastante es un proyecto bastante interesante es algo que lo hemos hecho con la finalidad de incentivar al productor al agricultor ecuatoriano incentivarlo a que se dé cuenta que tenemos una que tenemos unas excelentes fortalezas en nuestro país personalmente creo que las fortalezas más grandes que tenemos en ecuador es la tierra es el agua y es la experiencia que hemos que hemos adquirido generaciones tras generaciones de agricultores en ecuador entonces lo que queremos es incentivar a nuestros productores a participar en este concurso de cacao de excelencia ecuador este concurso básicamente bueno tienen que enviarnos nuestras muestras a nosotros a las oficinas de anecacao guayaquil y quevedo una vez que nosotros recibamos sus muestras estas muestras irán a un comité técnico el cual es encargado de seleccionar las mejores muestras de cacao las mejores muestras que ganen a nivel nacional irán al coco of excellent en los y participarán en los international coco awards que se realizarán en el salón de chocolate en parís en el 2021 los internacional coco awards es el más prestigioso concurso que se hace en la actualidad ecuador es muy afortunado de haber ganado estos premios en todos los concursos que se han realizado a los international coco awards ecuador siempre ha ganado por eso estamos reconocidos a nivel mundial por tener el mejor cacao del mundo estos premios se realizan cada dos años los internacional coco awards sacan a la muestra a nivel mundial las mejores muestras de cacao así que es un gran plus que tenemos para nosotros ser ganadores anteriormente estoy seguro que lo conseguiremos este año que viene también bueno como les dije anteriormente tienen que enviar nuestras muestras a las oficinas en el cacao guayaquil y quevedo también pueden ingresar a las páginas a nuestras páginas de redes sociales en instagram y facebook en las cuales hemos publicado en los reglamentos del concurso en este concurso estarán participando en tres tipos de cacao tenemos tenemos seis puestos que son para cacao nacional que es lo que más estamos orgullosos en este país de la gran calidad de cacao nacional que tenemos entonces son seis son son nueve puestos en total son seis que le hemos dedicado al cacao nacional son dos premios que están dedicados para el csn 51 y es un premio que se lo estamos dedicando al cacao innovador o experimental el cacao innovador o experimental es el cacao son variedades nuevas que han ido saliendo ahora como el pinca y como el sacha gold o como los clones que ha sacado el línea bueno como antecedentes como te dije anteriormente somos acreedores a premios de este concurso anteriormente ha ganado han ganado haciendas como costa esmeralda ha ganado uno case ha ganado la hacienda alicia entonces yo estoy seguro que el cual tiene un gran potencial para este año clasificar en estos grandes importantes premios que tenemos que son les dicen les dicen que son los oscares del cacao y estoy totalmente de acuerdo con ello y gonzalo en este concurso que hacen que hace en el cacao y que hace la convocatoria también a los productores pueden participar finqueros organizaciones quienes no más pueden participar de forma individual por supuesto que sí esa es nuestra intención involucrar a todo el agroecuatoriano involucrar a todo pequeño finquero que quiera destacarse porque yo trabajo directamente con asociaciones trabajo directamente con el pequeño productor y lo que me he dado cuenta es el esfuerzo que el pequeño productor pone en la calidad de su producto entonces el objetivo de esto es ayudar a conectar a ese pequeño productor con el más grande concurso internacional de cacao que se ha hecho entonces pueden participar todos los pequeños productores pueden acercarse con sus muestras de cacao y nosotros ayudaremos a que estas muestras lleguen a este concurso tan importante el costo de la inscripción es de 75 dólares de ahí en adelante y los costos de envío de las muestras y lo demás corre por nosotros ahorita es en qué proceso se encuentran porque eso tiene etapas este concurso verdad si el concurso aún empieza para escribirse tienes plazo hasta el 30 de este mes son las inscripciones pero para enviar las muestras tienes hasta el 16 de noviembre para que las muestras lleguen y a partir de eso empieza la selección a nivel nacional y luego de eso ya van las muestras para el concurso internacional muy bien entonces tienen que enviar las muestras la cantidad cuánto es tienen que enviar muestras de 10 kilogramos de 10 kilogramos de 10 kilogramos estas muestras es perdón estas muestras cumplen un proceso especial por supuesto por supuesto si ustedes entran a las páginas de nuestras redes sociales podrán ver los parámetros de concurso pero básicamente son las reglas que todos conocemos los cacauteros conocemos que es un secado al natural un secado al 7% que es el secado que lleva el cacao tiene un porcentaje de un máximo de 3% para granos mozos máximo un 3% de granos pizarros máximo un 3% para granos violeta todo esto aquí lo puedes ver dentro de nuestras redes sociales lo hemos publicado la idea de esto es bueno enviar el mejor grano posible con el mejor fermento posible bueno la consulta le hago porque habrá muchos agricultores que nos están escuchando en el campo y tal vez no tienen el espacio para el internet para poder ingresar por eso le preguntaba para que les pueda comentarles cuáles son esos parámetros que debe de cumplir usted nos dice de que hasta fines de este mes son las inscripciones verdad hasta fines de mes son las inscripciones y luego tienen hasta el 16 de noviembre para hacer llegar las muestras las muestras donde perdón donde se debe hacer llegar las muestras en las oficinas en el cacao voyaquil o en el cacao quevedo muy bien entonces ahí está la cantidad nos había dicho de 10 kilos de verdad logramos y la muestra tiene que ir un pequeño formulario en el cual es lo podemos hacer llegar nosotros vía mail en el cual tiene que llenarlo donde están los datos básicos sobre ubicación de la finca nombre de la finca el secado si es al natural o es a secadora si es a secadora con qué tipo de se utiliza gas utiliza diésel qué tipo de producto utiliza para el secado requisitos básicos que todo finquera está al tanto de ello perfecto vamos a una pausa más y volvemos para seguir hablando un poco sobre esto seguir ampliando no sé si podemos más adelante por supuesto muy bien entonces vamos a la pausa comercial y regresamos para avanzar con más en el programa campesino machetes y garabatos de estereo sucumbidos inicio de espacio publicitario si sientes dolor de cabeza se te sube la presión tienes dolor en el pecho con amortiguamiento del brazo izquierdo con palpitaciones puedes sufrir del corazón elimina desde ya los hábitos tóxicos deja de fumar y deja de tomar consume menos sal y menos grasa y sobre todo acude a tu cardiólogo contamos con equipos de alta tecnología como el el electro cardigrama el eco cardigrama el holter para detectar las arritmias cardíacas el monitoreo de presión arterial que nos permitirá diagnosticar tu caso de manera más efectiva para mayor información y cita previa comunicarse al 099 85 55 42 8 en la clínica gonzabay ubicada en la calle venezuela y progreso doctor edixon blanco cardiólogo para garantizar la calidad alimentaria coa belcor s a de la mano de los productores enfrentan la diversidad de la emergencia sanitaria trabajando en el campo para producir alimentos que la ciudad necesita muchas gracias al hombre del campo por lo que no hemos parado de trabajar la tierra aún en estos tiempos difíciles coa belcor s a distribuye todo tipo de productos para el cuidado de todos los cultivos y animales alimentos para mascotas balanceados para peces cerdos pollos y más coa belcor s a está en lago agrio calle francisco de orellana y el hoy al faro esquina y nuestra sucursal en la joya de los hachas calle alejandro la vaca y doce de febrero muchas gracias al hombre del campo al ganadero y al labrador los mejores productos para el agricultor a precios bajos lo encuentra en ambient agro ofrece insumos agrícolas productos veterinarios materiales agroferretero balanceados semillas fertilizantes abonos sales minerales para ganado vacunas para rabia carbunco cólera aviar además compramos y vendemos maíz de la zona visítanos en la avenida amazonas frente al mercado profesional de nueva loja las tradiciones son parte de nuestra identidad la alcaldía de lago agrio invita a las organizaciones barrios comunidades educativas instituciones públicas y privadas a participar de la colada morada y guaguas de pan colores y sabores tradiciones dos mil veinte expo feria artesanal artística cultural y gastronómica mayor información inscripciones en la dirección de cultura ubicado en la biblioteca municipal no se pierda de disfrutar los mejores sabores del cantón este sábado treinta y uno de octubre a las nueve de la mañana en el parque recreativo nueva loja alcaldía de lago agrio tierra de colores y de sabores de sabores autorización número cero doscientos cuarenta y nueve cne elecciones generales dos mil veintiuno extra extra gran noticia el súper erótico el mejor tratamiento para el hombre de la copa roja la doctora maría morales experta en reiki con estudios en brasil pasantías en la china le espera en la quito y orellana en medicina natural supervivencia quiere curarse de la próstata volver a sentirse potente super erótico en medicina natural supervivencia recuerde para el hombre inteligente que ama la vida super erótico original copa roja gracias servicios agropecuarios la granja ofrece productos agrícolas y balanceados para la crianza de aves cerdos cuy y ganado bovino para mejorar sus cultivos abonos fertilizantes cal agrícola cal viva y el super producto triple x orgánico biodegradable y ecológico controla la maleza cien por ciento orgánico y no daña el suelo además venta de plantas de cacao super árbol ccn 51 y de balsa agropecuarios la granja de silvia gómez y el ingeniero juan guachalá lo espera en el centro de la parroquia 7 de julio contactos a los celulares 099 070 51 98 o al 0982 696 234 fin de espacio publicitario vamos a continuar en el programa campesino machista y gravato de radio sucumbíos avanzamos con nuestro invitado vamos a seguir dialogando nos falta unos par de preguntas nomás para terminar sobre el tema de el concurso y luego vamos a hablar de precios algunos amigos nos están también escribiendo que consultemos sobre los precios y lo vamos a hacer con gonzalo él es de anne cacao y vamos a finalizar sobre el concurso que nos indique respecto a los resultados ya nos había hablado respecto a la al tema de en recolección de las muestras hasta hasta el 16 de noviembre tienen la oportunidad los amigos que estén interesados de participar hacer la entrega y luego será los resultados esto en qué fecha más o menos se estima de dar el resultado de los ganadores a nivel nacional porque luego será internacionalmente los resultados a nivel nacional los los tendremos para el 10 de diciembre y los internacionales son para el para el 2021 para los se estima hasta el momento no sé cuántos ya estarán más o menos en la lista de quiénes ya me hicieron las inscripciones ya tiene un más o menos un listado de cuántos hasta el momento en extensión esto debe haber un listado por no lo tengo actualizado conmigo pero estoy seguro que hay mucha gente interesada en participar como te dije este este concurso a nivel internacional es el más prestigioso del mundo son los oscars del cacao entonces hay muchas haciendas que están atrás de este gran premio lo que te puedo decir es que el ganador bueno no hay un no hay un solo ganador hay muchos ganadores se elige un top 5 por a nivel américa entonces a nivel américa hay algunos ganadores el ganador de este gran concurso lo además de la satisfacción de saber que su cacao es elegido entre uno de los mejores del mundo va a ser reconocido a nivel mundial su finca y estoy por seguro de que grandes chocolateros del mundo van a buscarlo para pagarle precios soñados por su producto entonces es una gran oportunidad para para nuestros productores ecuatorianos el concurso en que están participando muy bien ahora sí vamos también a hablar un poco sobre el año anterior en género el año anterior se realizó en guayaquil la cumbre mundial de cacao en la sexta cumbre este año no se pudo por el tema de la pandemia no correcto ecuador es muy afortunado por tener esta cumbre es una cumbre bastante importante el cual recauda gran cantidad de gente a nivel nacional tenemos una gran participación este año desgraciadamente no se dio por el tema de la pandemia pero el año que viene y lo vamos a organizar y lo vamos a organizar mejor que nunca bueno en la cumbre siempre ha sido un éxito a nivel nacional tenemos invitados internacionales bastante importantes tienen chocolateros muy importantes aparte en un espacio bastante bastante importante para los chocolateros nacionales porque tiene la oportunidad de presentar su producto de conversar directamente con compradores de otros países y empezar a emprender sus negocios de un modo internacional como te digo desgraciadamente este año no se dio pero aprovecho la oportunidad para comentarles el mes que viene estamos organizando la feria de aromas del ecuador la feria de aromas del ecuador es una feria de cacautera también ya vamos próximamente a hacer la campaña de lanzamiento se las vamos a hacer llegar a ustedes también para que nos ayuden a comunicar los días de la feria va a ser una feria virtual en la cual ustedes van a poder asistir y van a poder van a poder aprovechar distintos temas que vamos a dar sobre fermentación sobre sobre mercados mercado interno mercado mercado internacional sobre bueno una variedad de temas bastante importantes como próximamente te pasaremos eso si nos ayudan para comunicar este tema más adelante se los agradeceremos y una feria bastante bastante importante a nivel nacional la de aromas esto se va a realizar en qué sectores la feria de aromas la vamos a realizar en guayaquil pero la vamos a realizar virtual todos los años ha sido presencial por supuesto este año por la pandemia es un reto la estamos haciendo virtual pero va a ser del modo más dinámico posible para que para que los clientes estén atraídos y que sea de su grado excelente entonces estaremos pendientes de la información para que no se pueda compartir y nosotros compartir también a nuestros oyentes de los siete cantones de la provincia sucumbíos y también de los cantones de la provincia de orillana y parte sur de colombia que están muy pendientes de radio sucumbíos ingeniero entonces vamos avanzando para hablar sobre el precio actual del cacao como se encuentra el valor mira yo creo que el sector agrícola ecuatoriano es un sector bastante bendecido este año este año como todos sabemos ha sido un año lleno de dificultades para muchos negocios sin embargo dentro de la agricultura del cacao se ha mantenido con precios bastante bastante buenos durante todo este año 2020 durante casi todo el año los precios han estado sobre sobre los 100 dólares del quintal actualmente está sobre los 100 dólares del quintal que yo bueno como agricultor yo sé que el cacao sobre 100 dólares es un negocio es un producto bastante rentable yo espero que el producto se mantenga sobre esos niveles y cerremos el año sobre niveles superiores pero lo repito son un sector bastante bendecido incluso en el tema de la pandemia el gobierno nos permitió trabajar libremente tuvimos salvoconductos para poder movilizar nunca paró la cadena nunca para la cadena nosotros con exportadores siempre estuvimos trabajando siempre estuvimos con las puertas abiertas nuestros productores siempre estuvieron llegando con con cacao a nuestras bodegas es algo que no se puede parar no sé si tú sepas pero a diferencia de otros productos agrícolas el cacao es de los productos más importantes del ecuador porque es de los productos es el producto del cual más familias se alimentan en el cacao actualmente y más de 160 mil familias a nivel nacional que trabajan en el área de cacao ecuador ha crecido de un modo monstruoso en 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 cacao cada vez hay gente que siembra más siembra más hay muchos cultivos jóvenes que están por salir para este año se esperan 350 mil toneladas de cacao es es un récord a nivel histórico en ecuador yo les consejo personal les puedo decir para nuestros compañeros que se escucharon en este momento siempre en cacao porque es el futuro del país no sé cómo está con su tiempo no sé si podemos continuar luego de la pausa publicitaria gonzalo porque nos queda nos queda para hablar sobre el futuro la expectativa el crecimiento que hay algo le mencionó y también sobre el tema de la de la pandemia no sé si afectó o no afectó para que nos cuente sobre esto más adelante le parece está bien por supuesto muy bien entonces permítame hacer una pausa comercial para visitar a nuestros auspicientes y luego retornamos inicio de espacio publicitario y poder tratar estos temas importantes ya nos había hablado respecto al precio actual del cacao ahora vamos a hablar sobre la pandemia en la pandemia que tanto afectó aunque ya lo había mencionado también de que el gobierno había en este caso apoyado con los salvoconductos para movilizarse no sé si algo más afectó el tema de la pandemia hablando hablando sobre el mercado interno como te comenté anteriormente el gobierno nos apoyó mucho para que la cadena de producción no pare estuvimos todo el tiempo trabajando todo el tiempo recibiendo productos todo el tiempo enviando productos exterior pero hablando sobre el mercado internacional y nosotros sí tuvimos algunos problemas tuvimos algunos problemas por ejemplo el Ecuador el año pasado exportó gran cantidad del mercado ecuatoriano para el mercado asiático fue el primer mercado que no cerró las puertas por completo pero bajó mucho la entrada al mercado asiático después durante el tiempo de la pandemia fuera de eso yo creo que de no ser por la pandemia los precios en este momento estarían mucho mejor hay que tener en cuenta que consumo a nivel mundial de chocolate bajo y no sólo de chocolate todos los mercados bajaron de precio el oro el petróleo la plata el cobre todos los mercados bajaron de precio todos los mercados que se comercializan en bolsa entre ellos incluye el cacao pero mira todos vimos la baja tan fuerte que tuvo el petróleo el cacao dentro de todo el problema que hubo bajó pero no bajó tanto no 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 afectó tanto a la agricultura ecuatoriana muy bien entonces el tema de la pandemia actualmente se continúa trabajando ahora sobre el futuro las expectativas o el crecimiento si nos puede dar detalles sobre esto si claro que si como te dije anteriormente yo estoy seguro que se viene otro boom del cacao actualmente tenemos grandes transnacionales grandes chocolateras que se han interesado mucho en el cacao ecuatoriano de hecho el mundo entero tiene el mundo chocolatero tiene puestos los ojos sobre el cacao ecuatoriano no sólo por la gran calidad de producto que tenemos sino también por la alta producción que estamos alcanzando actualmente ecuador es el tercer país exportador a nivel mundial entonces puedes imaginarte somos un atractivo bastante grande para chocolateros de todos lados porque no sólo somos un país que está haciendo un volumen considerable sino que también tenemos una muy buena calidad de producto aprovecho el espacio para para agradecer a nuestros productores porque de no ser por ellos no estaríamos donde estamos en este momento ellos son los que trabajan día a día son los que se esfuerzan día a día para mantener la calidad de cacao ecuatoriano en alto yo me comunico con ellos diariamente visito asociaciones de cacaoteros constantemente y me di cuenta el trabajo duro que se hace desde primera hora de la mañana el cacao las fincas de cacao las huertas de cacao son son negocios familiares son negocios en los que participa padre madre hijos y es algo bastante bonito ver como la familia entera se integra se logra una integración familiar todos trabajan en conjunto para poder sacar su negocio su finca adelante eso es algo créeme que es algo de 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 admirar porque en otros países por ejemplo si nos vamos para para áfrica que es el mayor exportador de cacao del mundo se da mucho el problema de explotación infantil allá no son negocios familiares allá se da explotación infantil nosotros podemos estar orgullosos que nuestro cacao ecuatoriano es libre de explotación infantil podemos estar orgullosos que tenemos un excelente producto que mostrarle al mundo Ingeniero usted decía que visita asociaciones cacauteras no sé si nos puede contar un poco el trabajo que hace ANE Cacao a favor de los productores de cacao por supuesto ANE Cacao es la asociación de exportadores de cacao sin embargo como asociación de exportadores tenemos que cuidar que la cadena completa esté funcionando, esté trabajando y esté haciendo las cosas adecuadamente por lo tanto ANE Cacao brinda servicios, capacitaciones, hay un equipo de agrónomos los cuales se movilizan por todas las provincias brindando capacitaciones a asociaciones si alguien necesita, si hay alguna asociación que esté escuchando en este momento y necesita capacitaciones para ellos pueden contactarnos directamente y nosotros le vamos a hacer llegar nuestros servicios van a ir nuestros técnicos, van a visitar sus fincas, van a aconsejarlos a ver qué pueden hacer, incluso hasta podas, fumigaciones brindamos diferentes tipos de servicios Ya, podas, ¿qué más nos decían de los servicios? fumigaciones, pero cuando las fumigaciones son más... se utilizan más para exportaciones Ya, muy bien, es decir que dan como charlas con el fin de mejorar en la cosecha, pos cosecha Damos charlas para mejorar la cosecha, pos cosecha y además de eso damos charlas para demostrarle... Mira, un gran problema que se dio, que bueno me he dado cuenta que ha cambiado bastante pero antes de cacao era un fruto silvestre y hay mucha gente que tenía su finquita de cacao y no le invertía dinero, lo que hacía era nada más ir y cosechar, lo que hacemos nosotros es darles a entender de que una finca es un negocio y que si uno le invierte a la finca del mismo dinero que la finca da la finca va a darnos el doble, va a dar el triple entonces aconsejamos al productor de cómo invertir este negocio, cuáles son los abonos que se deben aplicar las podas, igual es el momento adecuado para la poda para que la producción de su finca sea cada vez mayor y el negocio sea cada vez más rentable Muy bien, entonces cualquier organización amigo que esté sintonizando puede a qué contacto llamar y decir estamos interesados acá en sucumbidos Nos pueden buscar en internet como en el cacao aparecen todos los contactos, números telefónicos e incluso tenemos cuentas de Facebook e Instagram que están como mira, se las puedo mostrar acá No sé si están claras ahí Sí, un poquito más ahí dice anecacao.ecuador en Facebook y también en Twitter arroba anecacao en guión bajo ecu, ¿no? ecu son las redes sociales, ¿verdad? Ingeniero, una preguntita más y con eso estamos cerrando Ustedes que exportan cacao en el mercado internacional ¿qué variedad de cacao pide más? ¿le gusta más? Por supuesto Mira, Ecuador en el momento lo que más está exportando es una calidad de cacao que se llama ACE pero bueno el CCN también es una variedad bastante importante que ingresó al mercado ecuatoriano y lo hemos aceptado bastante bien y el mercado internacional también lo está aceptando bastante bien a pesar de no ser el CCN a pesar de no ser 100% ecuatoriano es trabajado por nosotros es sembrar nuestras tierras y le aplicamos el mismo conocimiento de las mismas prácticas agrícolas que hemos aplicado toda la vida para nuestros cultivos entonces ha sido un cacao bastante aceptado Muy bien yo le quiero agradecer esperemos de que muy pronto podamos hacer una nueva entrevista para darles a conocer los resultados de los ganadores ¿le parece? Estoy seguro que un ecuatoriano va a estar dentro de esos resultados a nivel internacional Muy bien muchas gracias entonces despedimos a nuestro invitado el vicepresidente de ANE Cacao gracias por habernos atendido esta entrevista Muchísimas gracias saludos a toda la gente de Sucumbidos Igualmente